¡Vamos! 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 Ahí está la banda ¿Dónde está? Allá está por la recoleta ¿Vamos hacia allá? ¡Vamos nomás creo! ¡Directo allá no ves! ¡Vamos! 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 Aguanto la respiración Me sumerjo en un frío universo Jugando con la ilusión Una esfera resplandece intensamente Nadando en la profundidad El ocaso aparece más cercano Ingreso al nuevo portal Un secreto se revela lentamente El ocaso de la respiración En la profundidad El ocaso de la respiración El ocaso de la respiración El ocaso de la respiración Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video